¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo video de Magnoli, tu canal de uñas y más. Me da muchísimo gusto que estés por aquí y volver a saludarte. Ya es lunes y por si no te has dado cuenta, los lunes estoy subiendo video nuevo. Todos los lunes, todos los lunes. Y por ahí, alguno que otro video en short, o sea en formato corto, o también llego a subir otros videos por si tengo algo ahí pendiente, lo subo sin que sea lunes. Pero ya me propuse definitivamente a que todos los lunes voy a estar subiendo un video nuevo. Yo ya tengo que comprometerme con todos mis suscriptores que estamos subiendo y subiendo y subiendo, cada vez somos más. Entonces ya me comprometí a que todos los lunes va a haber un video. Y pues así casual, me llevo la caja, entonces pues si no lo hago al momento, créeme que ya no lo hice. Entonces así como estoy, es un día casual, estaba yo guisando. Entonces pues me voy a tomar unos minutitos para estar abriendo la cajita con ustedes. Les comento que nuevamente no pude elegir mis cosas por cuestiones del destino, no lo sé. Pero nuevamente nos va a tocar recibir lo que ellos quisieron mandarnos. Estuve viendo muchas quejas en la página de esta compañía de que las cajas habían salido muy mal, que iban a cancelar su suscripción y cositos así. Entonces yo estoy inquieta por saber por qué, a ver qué me llegó. Entonces pues vamos a revisar sin más preámbulo ya. Aquí ya me preparé con mi cosita esta para poder abrirla. Y pues se ve típicamente como siempre. Nos trae esta tarjeta que dice TAC J.Lo Glow Serum. ¡Wow! Nos llegó algo de la J.Lo. La verdad no sabía que ella vendía cosas, pero bueno. Nos llega el típico folletito de siempre. Y pues se ve así en caja. Vamos a ver. A ver por qué tanto se quejan. Lo primero que veo es esto. Es de la marca Pink Lips. Y es un dúo de glosses. Se ve súper cute. Así muy a mi estilo, la verdad. Se mira uno como doradito y el otro bien rosita. Así se mira. Vamos a estar abriéndolos y probándolos a ver qué tal. Lo siento por mi desfachatez, pero te comento que... Pues este video no estaba planeado. Pero a veces eso es bueno, ¿no crees? A veces las mejores cosas no se planean. Dirían por ahí. Y ¡ay! ¡Qué divinos están! Mira. Me gusta muchísimo el empaque. A mí me gusta mucho que los empaques se vean bonitos. Este se ve así como color carnita, pero tiene destellos de brillito como tornasol. Se ve entre moradito, como rosita, naranja. Y este definitivamente es un completamente nacarado, dorado. Entonces, me lo voy a probar uno arriba y uno abajo. A ver cómo se ve. Este es el que se ve como dorado. La verdad es que no pigmenta. Como que pensé que me iba a dejar como un tono como durazno, como se ve ahí. Pero no. Solo brilla y pues se ve muy bonito. Ahora arriba. Y pues el de arriba brilla menos. ¡Ay! Lo que te puedo decir es que huelen riquísimo. Ya sabes que a mis productos favoritos huelen muy rico. Son los que huelen muy rico. ¡Ay! Sí, huelen como a chocolatito. ¡Qué belleza! A mí me gustan mucho los gloss. Entonces, pues para mi preferencia no hay ningún problema con esto. Lo siento muy bien. En una glam bag ya me había llegado una vez un labial pequeño de esta marca. Igual estaba muy bueno. Entonces, pues no hay queja con eso. Tenemos este otro paquetito que viene así. Y dice Lip Liner Duo. Y es de la marca Miss Cho. Miss Cho Beauty. Vamos a ver qué tal. Delineadores. La verdad es que me encantan. Porque siempre para lograr esos labios carnosos y gruesos siempre es importante delinear. Y pues no sé. Se miran así. Yo los veo casi iguales en los tonos. No sé si vayan a ser iguales. Oye, miren. Son de los que es así como retráctil. Vamos a ver aquí. Pues sí. La verdad se deslizó muy bien. Se ve que es cremosito. Guau, sí. Sí se ven distintos. Uno se ve más encendido el color y el otro se ve más opaco, más apagado. La verdad es que los siento un poquito claros para mi tono de piel, digámoslo así. Pero no sé. Tendríamos que estarlo checando, probándolo en los labios. A ver qué tal. Voy a probar el que se ve más, más este encendido. Y efectivamente este color es bastante, bastante similar al tono de mis labios. Por eso te decía que los siento muy, muy claritos. Porque por lo regular, si yo me delineo los labios, tienen que estar en un tono mucho más oscuro. Pues por mi color de piel. Soy morenita, soy trigueña. Entonces, como que se vería raro que así casual me delinee los labios en un tono más claro que no vaya como con mis tonalidades. No sé si me doy a entender. Pero yo siempre lo hago con un lip liner así como cafecito, un poquito más oscuro. Por eso te digo que en cuanto a tonos, la verdad yo creo que no me combino. No me combino esas tonalidades. Porque veo, como que ni siquiera se nota. Y algo que, bueno, ahorita que estoy aplicando esto. De los glosses. Como que le tengo que hacer varias veces para que saque producto. Como que eso no me gusta. Bueno, sí y no. Porque hay algunos que de plano sacan un chorro y se desperdicia mucho. Y pues así se ve. Como te digo, siento que el tono para nada me favorece. No sé por qué me mandaron esos tonos. Y se supone que, pues ahí en el test de tus preferencias tú pones qué tono de piel tienes. Entonces, pues por obvias razones creo que esto, pues no, no va con mi tono. Pero bueno. Primera tochecita, la verdad. Vamos a ver qué más traemos por acá. Voy a sacar esta cajita que dice... El maquillaje color voz squat. Como color de cuadro. No sé, algo así. Se siente pesadito, eh. ¡Ay! ¡Guau! Es un cuadro. Es como de espejo. Ay, miren. Es una paletita. Es una paletita de sombras. Que está súper cute. El empaque está lujosísimo. Me encantó el empaque. Literal se siente bien pesado y lujoso. Lo único que, bueno, sí, está buena porque son puros colores neutros que puedes utilizar para diario. Pero precisamente como que a veces siento que ya tengo mucho de esto, ¿sí me entiendes? Entonces como que yo ahí en mi test he puesto que me manden colores aventureros y así como colores coloridos y más así. Entonces como que ese es el pequeñito error que no me ha gustado. Pero, ¡guau! La pigmentación está bárbara. Vean eso. Esto está de locura. Vean. Por Dios. Se siente literalmente como una crema. Este se parece mucho al tono de mi piel. Por eso creo que no se ve. Es este de acá. Y veamos el oscurito. ¡Guau! Me ha encantado la pigmentación. Está, ¡uff! ¡Bárbara! Y el estuche, ¡guau! Amé esta paletita. La verdad está preciosa. De esta sí no me puedo quejar, ¿eh? Veamos qué más tenemos aquí. Nos dice que es un... Exfoliante facial. Les he pedido que no me manden productos de skin care. Pero, pues por algo me los mandan. Ya, vamos a aceptarlo. Pues ya nos llegó. ¿Qué podemos hacer, verdad? Es un exfoliante facial. Que nos dice que... Tiene... Ah... Glucomanam. ¿Qué es eso? Bueno, les voy a investigar los ingredientes y para qué sirvo. Y se los estaré dejando por aquí. Pero, pues se ve bien. Se ve como que sí me va a servir en mi rostro. Y pasemos al siguiente producto. Y el último, que es este. Que creo que es esto que nos había llegado acá de la J-Lo. Dice que es visiblemente más brilloso y firme. Aplica un pequeño... Aplica una pequeña cantidad con la cara limpia todas las mañanas y noches. Eso es lo único que le entiendo. Pero, o sea, rayos. Me sorprende el empaque. ¿Qué es esto? Está como muy lujoso también. Se ve muy extraño. Nunca había tenido algo similar. Es como un cilindro encapsulado como en esto. Y, pues, literal es así, mira. Es un serum. Ajá. Es un serum que, pues, te va a dar mucho glow. Y te va a reafirmar la piel. Pues, la verdad es que me encanta. A mí me gusta mucho tener la piel así como brillosita. Que se vea jugosa. Siento que así me veo más joven de lo que ya soy, ¿verdad? Pero, pues, no sé. Me gusta. Habría... Sería cuestión de probarlo. Si es que te interesa este producto, déjame en los comentarios si quieres que te haga una reseña de este. Es de la marca J.L.O. Beauty. Entonces, siento que puede ser que mucha gente lo conozca. Yo no lo siento por eso. Pero, se ve interesante. Me gusta. Y, pues, la verdad es que siento que no me fue tan mal por lo que me imaginé. Por lo que estuve leyendo en los comentarios, como te decía. A menos por los... por esto. Pero, pues, puede ser que le saque provecho para algún labial, obviamente, que me ponga rosita o muy clarito. Pues, los podemos utilizar. Pero, así como que los vaya a usar mucho, mucho, la verdad no creo. Pero, lo demás... Lo demás siento que me fue excelente. No me puedo quejar. Me ha encantado muchísimo mi caja. Entonces, yo creo que sí va a seguir habiendo cajitas de la BoxyCharm. Y, pues, muchas gracias por ver y por haberte quedado hasta el final. Si tú eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y formes parte de esta comunidad tan bonita que somos aquí. Muchas gracias por ver. Y, pues, a ti que ya eres mi suscriptor, te agradezco mucho que estés viendo mis videos. Que te tomes su tiempo para estar curioseando conmigo. Te lo agradezco infinitamente. Y, pues, esto ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias. Y, pues, sin nada más que decir, yo te estaré viendo en un próximo video. Me voy a apurar a terminar de cocinar.